Que tire la primera piedra del que un secreto no tenga Todos guardamos algo que no mostramos afuera Hay verdades que se callan y otras que contamos a medias Mi secreto es que yo tiemblo cuando tú te acercas Quierame aquí ahora, donde es el pasado Que siempre vas a encontrar uno que otro pecado Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro Quierame aquí ahora, el pasado es el pasado La vida es solo presente Quienes tienes de frente Jamás lo dejas Lo nuestro es algo tan fuerte Sé que también lo sientes Entrégate Quienes tienes de frente Quienes tienes de frente